Mi Cristo, mi Rey, no hay nadie como Tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de Tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Clame al Señor la creación, cante a Él, la majestad y el poder sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de Tu nombre. Canto con gozo al mirar Tu poder, siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas yo tengo en Ti. Mi Cristo, mi Rey, no hay nadie como Tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de Tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Clame al Señor la creación, cante a Él, la majestad y el poder sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de Tu nombre. Canto con gozo al mirar Tu poder, siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas yo tengo. Clame al Señor la creación, cante a Él, la majestad y el poder sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de Tu nombre. Canto con gozo al mirar Tu poder, siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas yo tengo. En ti, incomparables promesas yo tengo. Toma todo de mí. Toma todo de mí. Toma todo de mí. Toma todo de mí. En un mundo perdido, puedes contar conmigo, toma todo de mí. Toma todo de mí. Oh, mi Dios, Tú eres mi alegría. Toma todo de mí. 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 Oh, mi Dios, tú eres mi alegría Toma lo que quieras, toma lo que quieras, toma todo de mí Oh, mi Dios, tú eres mi alegría Toma lo que puedas, toma lo que quieras, toma todo de mí Toma todo de mí